Bueno, vino Armando Bosa y ellos siempre buscan los mejores músicos, los más destacados, ¿no? Entonces me llamaron y también a Lole Molina, un trompetista, no sé, voy a averiguar de él porque es uno de los mejores trompetistas de aquí, ¿no? Lole Molina, Tomás Oliva, éramos creo que dos trompetas, porque hay muchas fotos ahí de Benny Moret en Radio Nacional y en Radio de la Crónica, pero como Benny cantaba para el lado izquierdo donde estaban los saxofones, salían los saxofones, nunca salieron las trompetas. Oh, toqué en un teatro que se llamaba Colón, creo, no, no, Francisco Pizarro, estaba en la Plaza Italia, eso fue el 58. Había mucha gente, cuénteme cómo se vivió eso. Oh, lleno, un lleno total, Benny Moret es el más grande cantante, ¿no? Y se llenó, mi mamá me cuenta que yo tocaba el tema, ¿no? La entrada, tarararararararararara, el trompeta, y Benny me daba besitos. Eso mi mamá, porque mi mamá estaba en el teatro, ¿no? Fue tremendo, Benny Moret. Impresionaba con sus canciones, tú sabes. Benny Morey fue el más grande cantante cubano de esa época. Siempre decía yo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Benny Morey si un día Benny Morey tendría que irse ya a morir? ¿Quién va a reemplazar a ese hombre? Pensaba siempre. Celia Cruz, ¿quién va a reemplazar a Celia? Hasta ahora yo creo que nadie. Benny Morey grabó primero con Pérez Prado. Entonces cantaba una canción, pero qué bonito que bailan, bailan, bailan las mexicanas. Igualito que las cubanas, una cosa así, y no recuerdo dónde. Y por ese tema él estaba pegado, Benny Morey, en Lima, porque él grabó con Pérez Prado. Entonces en el año 1950 se bailaba con Pérez Prado, la sonora matancera y los panchos. esos tres estaban pegados. Benny Morey, ¿qué lugar ocupaba? El número uno, por supuesto, porque grabó con Pérez Prado. No, grabó con Pérez Prado. Pero más, la sonora era antes que Benny. La sonora estuvo sonando por el año 40, por ahí 45. Pero la sonora cumplió 70 años de existencia. Con el más grande sonero del mundo, Benny Morey, para mí fue muy grande. Y Celia. Mi compañía, Benny Morey, el año 58, a Celia el 53. El 58, por ahí, a Libertad Lamarca. Una hermosa mujer y tremenda cantante. Sus tangos, era tremendo esa señora. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré.